El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Cela Oh Malea Simbala Oh Matelano de Samba 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 I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba Oh, malea sin pala Oh, matela no te samba ¡Gracias!